Primera de la tarde en el abro del par, arranca a los competidores de esta primera carrera. La partida es bastante pareja, viene rápidamente por el centro Jester a tomar la punta, ataca de Speed Owls, se acomoda en el segundo, en el tercero se moviliza Supertisius, en el cuarto está el ejemplar Dr. Rax, mientras que el número uno Scorched by Fire se ha quedado en la última colocación, el 6 Jester se escapa en el primer lugar con tres con cuatro cuerpos sobre el Speed Owls que está en el segundo, en el tercero Supertisius pelea junto al caballo Dr. Rax, mientras que el número uno Scorched by Fire continúa en el último lugar, 22-4, el primer cuarto de milla, Jester con la monta de Rashaun Lashman está adelante, trata de acercarse de Speed Owls para el segundo, está solamente a dos cuerpos con la monta de Jomar Ortiz, en el tercero intenta acercarse por fuera Supertisius, en el cuarto Dr. Rax, mientras que el uno Scorched by Fire está bastante lejos en el último lugar, van a ingresar ya a la recta final de la Rulpar, 47 para la media milla, Jester por dentro de Speed Owls por la parte externa, pelean cabeza a cabeza, se viene acercando con fuerza el caballo Supertisius del tercero, pero está lejos, se defiende Jester por dentro, sigue insistiendo de Speed Owls por la parte externa de Speed Owls contra Jester, está desplazando el 4, se va a la punta, se resiste Jester por la parte interna, pero les ganó el 4 de Speed Owls. Segundo Jester, tercero Supertisius, cuarto para Dr. Rax, último Scorched by Fire. ¡Suscríbete al canal!